Sí, acá en Altavoz, todas las semanas tenemos la columna de Educación Sexual Integral con nuestra diplomada en sexualidad, la licenciada Francesca Nieki. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco y conociendo nuestro cuerpo, específicamente el clítoris, y quedaron muchas dudas. Entonces con Francesca dijimos, vamos a profundizar, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, sí, quedaron muchas dudas y aparte me llamaron un montón para decirme, bueno, lleva tus peluches, mostranos más, enseñaros más, así que... No digas nombre. Este es otro peluche, bueno, traje los dos. Trajo todo, a ver. A ver, mostremos el que trajiste la semana pasada, que fue el que generaron las dudas, porque claro, Gonzo no entendía qué era, si era un poste de luz, no... A ver, Gonzo, presta atención, Gonzo. Yo estoy más atento que nunca, de verdad. Sí, sí, fue muy amigo de Gonzo, el peluche. Yo no quiero decir que estuve llamando... Pero qué es el clitorismo, Francesca. Estuvieron practicando algo de... A ver... Mirá, la almendra no la encontré. La almendrita no la encontraste. Pero estoy en la búsqueda. Ah, está en la búsqueda. Está en la búsqueda, pero no la encontró. Bien, bien, bien. El fruto seco por ahí. Bien, lo encontró tú. Está bien. Vos, cualquier cosa, liberate también. Sí, total. Estoy lista para preguntar todo. Perfecto. Bueno, recordemos, Franche, eso que tenés ahí, que es un clitoris, que por qué se generaron las dudas con eso. Se generaron las dudas... Bueno, acá está, primero vamos a mostrarlo a él, al clitoris, acá estamos. Sí. Bueno, ¿por qué generó muchas dudas? Porque la realidad es que nosotros pensamos que el clitoris es solamente esta partecita, esta es la vulva. Traje otra amiguita para hoy. Ahí está. Bueno, lo que nosotros pensamos generalmente es que el clitoris es esta partecita que se ve acá. Está re bueno lo que estás explicando. Y explícalo claro, porque los hombres la mayoría no lo conocen bien. Se volvió un meme, incluso. Imaginen lo poco que sabemos que se volvió un meme que el hombre encuentre el clitoris. O sea, estamos al horno. Claro, claro. Está bien. ¿Vos, Lisu, te sentís al horno? No, no, yo me siento bien, pero porque tengo una relación de pareja hace un tiempo y me va guiando. Bueno, claro, justo. Pará, yo soy mestre. Disculpame. Pará, me han tenido que advertir, por supuesto, no digo que me la sabían. Francesca, toma el examen al Spivis, todo tuyo, toma el control del programa. Bueno, entonces vamos a repetir algunas de las cosas del clitoris que les voy a preguntar a los que estuvieron, porque algunos estaban y algunos, ¿estaban ustedes o dos estaban? Sí. Yo no estaba. Acá, no, entonces se van atajando. Sí, está bien. Pero bueno, ya por ahí algo. Estoy para atajar penales. Vos ya sabés porque ya te explico a tu novia. No, y lo que no se sabe es sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. No aprendimos, pero bueno. Claro, eso es verdad. Como en el colegio no nos lo enseñaron, está acá nuestra diploma en sexualidad para darnos educación sexual integral, así que si se equivocan o no saben, mejor, porque así aprendemos, ¿no, Francesca? Porque es así y está buenísimo lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Lisandro. Lisandro. Está buenísimo lo que dice Lisandro, porque el tema de que las parejas, uno sabe qué es lo que le gusta generalmente, dónde están sus partes de mayor placer y demás, entonces poder explicarle a la otra persona sin dejar por sentado, viste que a veces, bueno, ya debería saber, ¿no? No saben o por ahí no saben, entonces explicarle. Y habíamos dicho, ¿se acuerdan más o menos cuánto medía? 10 centímetros. Bien, Gonzo, querido. Bien, Gonzo. El sobrino de Rampolla, soy. Bueno, ¿y qué otra función tiene el clítoris? A ver, si se acuerdan, que responda Ine. ¿Yo? Sí. ¿Cuál es la función? Yo se aclaré que no tuve que hacer un clítoris. No, pero dar placer, ¿no? Ahí está. Es la única función dar placer. Está bien, la clase... Esto es por Francesca. Sí, la clase estuvo bien, entonces recordemos que el clítoris mide aproximadamente 10 centímetros, que nosotros lo que vemos es solo esta partecita, que acá lo vemos en la vulva, vendría siendo esta parte de acá. Claro. ¿Ven? Vendría a estar ahí. Esto vendría siendo lo que nosotros vemos, que es el glande, que es como uno de los chicos había dicho, que creo que no vino hoy, que había dicho que era la punta del iceberg y está buenísimo. Claro, exacto. Porque es lo que se ve. Exacto, porque todo el resto está en el interior. Todo el resto está en el interior. Pero ahora vamos a la parte más compleja para aprender bien dónde es que está. Escuchá bien, José. Estoy muy atenta. ¿Te puedo pedir el clítoris mientras? No, porque lo voy a usar. Ah, bueno, bueno. Después te lo voy a usar. Porque lo extraño. Tranquilo, tranquilo, yo sé que lo extraño. Ya lo voy a agarrar de vuelta. Igual, cuando se lo des, tomale una prueba. Claro, si lo agarra, para ver cómo lo estimulamos por dentro. Bien, bien. Imagino la cama de Gonzo, comiste el osito de peluche. Claro. Ya fue el clítoris. Un afiche con todos los gráficos. Claro, claro, claro. Está bien, deberían tener todo. Esa clase también es interesante para ver cómo es la estimulación por la parte de adentro. Porque, repetimos, es solamente la parte de afuera, lo que nosotros vemos, la punta del iceberg y donde damos placer. Pero cómo estimulamos por adentro. Totalmente. Entonces, primero ver dónde está ubicado. Acá tenemos la vulva, acá tenemos el clítoris. Y recordemos que la vulva es todo lo que está por fuera. Sí. Y lo que está acá, esta partecita de acá, que ven esta apertura, esta es el canal vaginal, es la vagina. Muchas veces decimos vagina a lo que es la vulva, que es lo externo. Entonces, piensen, miren si los pongo así. Si yo se los pongo así. Sí. Toda esta parte, esta es la partecita que vimos que va por fuera. ¿Ven? Ahí, con el capuchón. ¿Tiene capuchón? Tiene capuchón. Esta partecita que ven acá es el capuchón. Este es el glande. Bien. Y esto va por dentro así, como se los estoy mostrando. Pero no lo vemos porque está por dentro de la vulva. Claro. Y pensemos en esto. Piensen que acá está el canal vaginal. ¿Ven que se ve ahí? Sí. Se ve el canal vaginal. Bueno, en este canal vaginal, yo les traje como un objeto para utilizar de canal vaginal, que viene siendo este. Hagamos que esto es el canal vaginal. El clítoris está cabalgando, ¿no? Cabalgando el canal vaginal, ¿no? Entonces es como una cosa así. Esto así y esto vendría estando acá y esto está cabalgando. Por eso, cuando nosotros entramos por el canal vaginal, para estimularlo manualmente o con juguete o con lo que fuera, estamos estimulando por dentro el clítoris. Ahí viene el mito del orgasmo vaginal versus el orgasmo clítoris. Y ahí está. Eso la alumna Inés lo ha aprendido, la alumna Catalina también. Pero, Franche, ¿qué pasa? Que es uno solo. Que es uno solo, porque siempre está el clítoris. Lo acaricies por fuera o lo acaricies por dentro, está el clítoris. Es todo. Involucrado. Tiene una duda, señor Gonto. Sí, Franche, ¿qué pasa si de repente, digo, se usan los dos extremos en simultáneo? ¿No? Digo, la parte que cabalga y la parte externa. Está buenísimo. Es uno de los... O sea, estimula distinto. Es uno de los trucos. Está buenísimo porque muchas veces yo le voy a contar... Ah, lo pusiste en un reel esta semana en Instagram. Sí, es que es un tema también. Que muchas veces nosotros pensamos que las personas que tenemos vulva nos es difícil llegar al orgasmo por penetración. Entonces, y esto hay un dato. El 80% de las personas con vulva no llegamos al orgasmo por penetración. ¿Por qué sucede eso? Y eso sucede porque cuando nosotros hacemos solo penetración... No sale cabalga. Imaginen una penetración directamente sin estimular la parte del glán del clítoris, que es la parte que más placer nos da. Entonces, solo estimulando por dentro muchas veces se nos dificulta. Es muy importante esto que está diciendo. Yo pongo un punto acá porque yo creo que la mayoría no lo sabe esto. A ver, quiero pasar por el Zoom. Guido, ¿vos sabías todo esto que está explicando Francesca? He tenido que aprenderlo a lo largo de los años. Bien. Pero sí, por suerte... Lo sabe. Bien, a ver. Pero sí, digamos que no nos educan en eso y es importante. ¿Y cómo aprendiste vos? ¿Dónde, digamos, con la cancha, digamos? Me gusta. ¿Cuál es el espacio? En el campo de acción. He aprendido, he aprendido en algunas páginas de internet feministas y en la cancha, por supuesto. Bien, bien. A ver, ¿quién más? Berenice, Rosario. ¿Qué estás vendiendo celulares, Berenice? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Berenice? Hola, chicos. Hola, Berenice. Estoy en el local donde trabajo. Ah, mirá. Sí, básicamente, sí, estoy con puntitas de secundaria. Esperá, no te queremos poner en una situación incómoda, pero si querés responde como con palabras que no se note de lo que estás hablando, pero ¿vos sabías esto que está explicando Francesca sobre la cabalgata? Es como la primera vez que estoy escuchando de esto porque no tengo, digamos, conocimiento desde la secundaria, así que me viene bien. Mirá, ¿cuántos años tenés, Berenice? 22. 22 y es la primera vez que está escuchando esto. Menos mal que estás acá, Francesca, a la televisión pública haciendo educación sexual integral. También pienso igual. Yo tengo una duda existencial, realmente, porque mostraste toda la vulva, lo que no sé es dónde está el agujero de orina. Claro, eso es la uretra. Y es como que está como más arriba, que muchas veces se confunde el canal vaginal, que a veces decimos que se confunde, ¿no? Y hay gente, no es muy común, pero hay personas que sí piensan, bueno, ¿dónde nos vamos a poner la copita y demás? Entonces, bueno, como que muchas veces está esa confusión y nosotros tenemos el canal vaginal y la uretra. O sea, canal vaginal, uretra y clítoris. Y después viene el clítoris como más arriba. ¿Qué papel puede jugar, por ejemplo, el tema de los juguetes sexuales, atacando esa zona para estimularla? ¿Es fundamental? ¿Es interesante? ¿O hay que usarlos, pero muy cada tanto? Tenés dos manos. ¿Cómo es el asunto? Yo tengo una bautica. Ahí está, ¿eh? Los juguetes se pueden usar en simultáneo. Por eso digo. ¿Cuánto de mano y cuánto de juguete sexual, por ejemplo? Mira, a mí los juguetes sexuales me encantan tanto así que tengo una bautica erótica. Así que te voy a decir que sí me encantan los juguetes. Entonces, yo lo que creo, como dice tu compañera, sí que podemos utilizar las manos, podemos utilizar las manos tuyas, o sea, penetración y también las manos, las manos de tu compañera que muchas veces me dice, no, yo no me quiero estimular porque va a pensar que no me gusta lo que está haciendo. Entonces, si yo me toco a mí misma, ¿me voy a sentir mal? ¿Voy a hacer sentir mal a la otra persona? No, porque ya aprendimos que muchas veces solo con penetración no llegamos. Entonces, estimularse de forma manual. 80% no llegamos. El 80%. Sí, no, lo importante que igual es empezar a naturalizar la comunicación por fuera de la pareja estable, ¿no es cierto? Digo, a veces uno mantiene relaciones de manera más casual y es súper importante que esté naturalizado poder, en el mismo momento del acto sexual, preguntar, comentar qué es lo que a cada uno le gusta. Porque, ¿cómo es? Digamos, te lo pregunto, mi generación obviamente esto ni se hablaba, olvidate, o sea, ya está. No existía. No existía. ¿Cómo es ahora ser joven y estás teniendo una vida sexual activa con uno, con otra, con UNE? ¿Cómo se habla? No existía. No existía. Es importante charlarlo antes y también durante. Hay mucha gente que estima la charla en el pleno acto y bueno, también está bueno ir diciendo, che, por acá sí, por acá no. Mirá, si vas a estar incómoda, incómodé y te vas a estar privando por cuidar el... Y desestigmatizar también un poco algo que hablaba la otra vez Francesca, que es la gestión del orgasmo, ¿no? Como que tiene que haber una propia gestión del orgasmo personal en la que uno también se ayuda como a llegar al placer, te ayuda a vos mismo, pero en el ayudarte a vos mismo también es educar al otro, como cuentan los chicos que son heterosexuales acá o que se vinculan con mujeres, que cuentan esto, ¿no? Que hay una comunicación y una educación y también la gestión propia del placer. Sí, no sentir vergüenza. Yo conozco a muchas mujeres que les da vergüenza decir lo que les gusta porque parece que Mirá, yo te voy a decir una cosa, a mí me pasa el día de hoy que me da vergüenza decir lo que me gusta, estoy aprendiendo con Francesca igual que ustedes. Pero es por eso, vamos a tomar examen, a ver qué es lo que se ha aprendido hasta acá, ha llegado el momento de que Gonzo agarre el clítoris y la vulva, que nos diga qué es lo que aprendió hasta acá sobre todo lo que dijo Francesca. Por favor, todo. No, pará, pará, por favor, todo. Le falta un elemento. Ah, este también. Claro. Pero por supuesto, tiene que contar con todo lo que acaba de decir. La clase de quitación. Franchica va a continuar con lo que te ha querido decir, pero hasta el momento tomamos examen. Le damos el poder a ustedes. ¿A qué? ¿A tomar examen o a oa? A tomar examen, pero después conté. Examen a Gonzo, es su momento. Después usted continúa diciendo lo que falta, por decir. Bueno, Gonzo, la ya la tiene al revés. Vamos, vamos, vamos. Iba a decir exactamente lo mismo. Señorita maestra, la tiene al revés. No, porque la persona está dada vuelta. Es una pose. No puede, es una pose. Es una pose. Si querés le pido, che, podés para la tele. Sí, me dice. Bien. Bueno, habíamos aprendido algo, Gonzo, sobre el punto G. ¿Qué habíamos aprendido? Y te lo digo así con una trampita. Sí, obvio. ¿Qué habíamos aprendido? Se preguntarán ustedes en su casa. Lo importante, antes de responder la pregunta, es reconocer un poco la vulnerabilidad masculina al comparar esto cuando uno lo pone en la mano. Francha hay que decirlo. Digo, de repente uno... Empieza a comparar. Ya tiene un tema para terapia, ¿no? De repente. Eso en primera instancia. En segunda instancia, ¿qué pasa con el punto G? Creo que... Uy, bueno. Profe, mire. ¿Todo esto es el punto G? Acá va. ¿Eh? No, ese es el clito. Claro. Y... ¿Eh? ¿O no? Que sí. No, no, febrero. Está acá atrás, Gonzo. Perdón, yo de esto no sé tanto, pero creo que está ahí atrás. No, 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 no. Va a ser un GPS, por favor, a Gonzo. No, no, no. Está Gonzo con... Es un momento de Gonzo con Francesca. Francesca, mira, yo sé ponerle el capuchón. Yo sé ponerle el capuchón al cosito. Si llueve, digo, tapate. Aparte, ¿con qué objetivo le voy a poner? Yo ayudo mucho en todo esto. Digo, deja que te ponga el capuchón. Y yo entendí la parte de la cabalgancia. La cabalgancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cabalgaje. Yo lo tengo clarísimo para ti. Quiero entrar acá. Ah, no, está agujereado. Bueno. ¿Pero qué estás haciendo, Gonzo? Explícala a la disimada. Yo estoy... Estoy tratando de imitar. No sé responder tu pregunta, Francesca. Bueno, habíamos dicho que el punto... Vamos a empezar. Que el punto G... Reprobado, Francesca. Sí, pero explícale. Explícale para que la gente que está del otro lado aprenda sobre lo que no aprendió Gonzo. Habíamos dicho que el punto G no es un punto porque si uno busca no hay nada que vaya a encontrar, como la otra vez si hablábamos de la almendrita, que si hay un punto donde uno encuentra algo, sino que es una zona donde hay personas que sienten que tienen vulva, que sienten mayor placer, en esa zona que es dos o tres centímetros entrando por el canal vaginal, yendo para arriba. Como por ejemplo así. ¿Dónde lo puedo poner? Acá. Como por ejemplo así, ¿ven? Entonces entran, a ver, Gonzo, entran. Acá, mirá. Ahí va. Le mando para aquí. ¿Ven? Y entra ahí un poquitito y ya encuentran. Bueno, no le emboclo eso. No, porque no está agujereado. No está agujereado. Tenés esa deshabilitada de la ubicación en tiempo real. El agujero. Y ahí tenemos la zona G, que como decía la compañera, es el clítoris por dentro. Entonces por eso es que se siente mayor placer. Algunas personas lo sienten y otras personas no. Así que bueno, reprobado. Reprobado. Por eso con distanciamiento, Gonzo, pase el juego a cualquiera de sus compañeros para que también nos diga qué es lo que ha aprendido. Inés, Inés te tocó. No, bueno, a mí me parece más distante que... Ah, no, bueno, pues autoexploración. No, ¿sabés qué? ¿A qué le vamos a pasar la mitad? A Liz sube esa vía. No, no. A ver, va José. José Fina una parte y la otra. ¿Qué parte? Vos quedate con la otra. Bueno, yo me quedé con el falo. A ver, estamos en clase... Escúcheme un segundo. ¿Nos ponemos serios dos segundos? En la escuela, a pesar de que es ley, en la mayoría del país, porque lo escuchás acá, de los pibes, las pibas del país, no tienen educación sexual integral. No lo aprendieron en ningún lado, como yo, como Francesca, como Juani. Pero por suerte tenemos a Francesca, que todas las semanas viene acá y nos enseña a conocer nuestro cuerpo, entre otras cosas. Nos da educación sexual integral y estamos acá en Altavoz en vivo, ahora con la vulva. A ver, ¿qué tal es vos? Yo tengo el clitoris, que es esta cosa enorme de 10 centímetros, que me hizo Francesca. Bien. Que hace... O sea, esto no lo vi hasta que llegué al piso y la conocí a Francesca y trajo este peluche. ¿Cuántas terminaciones nerviosas tiene? Muchísimas. Tiene aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas. Muchísimo más que las terminaciones nerviosas que tiene el pene. Y la otra vez también aprendimos que así como las personas con pene tienen erecciones, las personas con vulva también tenemos erecciones porque el clitoris también se erecta. Es decir, se llena de sangre. Y yo lo que les recomiendo, como para hacer en sus casas, el otro día hablábamos un poquito más de recomendaciones para las personas con pene, pero a las personas con vulva les recomiendo tomar un espejito, utilizar lubricante y hacer como si fuera en vez de autoplacer, de masturbación autoplacer, masturbación de autodescubrimiento. Que es poner un espejito e ir viendo cómo se va llenando de sangre, cómo se va erectando el clitoris porque lo van hirviendo a la parte de afuera. Y además también me parece muy importante conocer los tiempos de la lubricación. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Es un tema eso. Claro, porque yo siempre digo... ¿Es un tema? ¿Por qué te decís eso? Porque a veces es mucho, por ahí puede incomodar a la mujer o a la pareja. A veces es poco y no alcanza. Entonces por eso te pregunto cuál es la cantidad exacta, no sé. Sí, eso... Ojalá, ¿no? Según, obviamente. Obviamente que es... Sería buenísimo. Estos mililitros de lubricante, pero... A veces irrita o siente molestia a la otra persona. Tres cucharazos, peras. Daría bueno que sea así, Clara. Totalmente. Bueno, lo que es muy importante, por eso yo siempre digo, es de conocer el tiempo que cada una tiene de lubricación. Que no siempre va a ser el mismo, depende del grado de excitación, vas a tener más lubricación o no. La próxima clase, si quieren, les voy a traer para explicar la respuesta sexual, que es toda una parte de tapas y demás. Otro capítulo. Sí, otro capítulo. Y ahí lo vamos a ver, pero como que es bastante más amplio. Pero lo importante de la lubricación es no apresurarse, porque muchas veces lo que hacemos es a determinada etapa de la vida o con determinada, si uno tuvo una cirugía y demás, puede ser que tengas falta de lubricación por algo propio, ¿no? Que bueno, ahí como habíamos hablado la otra vez, de las personas de más de 50 que empiezan la menopausia y tienen falta de lubricación. De cómo gozar. Pero en condiciones normales, una debería tener lubricación propia. Entonces hay que esperar y respetar esos tiempos. Incluso también pasado el tiempo. Cuando el sexo es por el canal vaginal. Cuando es anal, se requiere de lubricación siempre. Puede que también esos tiempos estén interferidos por factores como nerviosismo, ¿no? Muchas veces se alteran. Y ahí es donde digo, vuelvo a la del diálogo, que está bueno poder ponerlo. Es una pregunta, pero también ofrezco la respuesta. Sí, y es muy bueno lo que vas a decir porque a veces se alteran para el lado de que uno está estresado y demás y no puede lubricarse. Y también hay otras veces que uno puede tener una excitación y lubricación en un momento en el que no está para nada excitado. Ah, ¿sí? Entonces a veces te dicen como por ejemplo, ah, pero ¿cómo? Si estás mojada, qué sé yo. No, pero eso no quiere decir que vos estés con ganas de tener un encuentro sexual. Es más, hay mujeres que ante abusos sexuales les ha pasado esto de tener lubricación, la tensión, el miedo, el estrés, hace que su cuerpo lubrique y no es exactamente que quieran tener un encuentro sexual. Perdón, Blanche. Hablamos que el glitoris, como única función que tiene, es dar placer, llegar a un orgasmo. Qué bien, alumno Juan. Bien, perfecto. Él es un alumno aplicado. Sí, sí, sí. Pero yo también aprendo. Aprendo, chicos, yo no sé nada tampoco. Yo tampoco. Lo que quiero saber es, cada una de las personas con vulva, ¿todas pueden llegar al orgasmo? Algunas sí, otras no. Otras más orgasmo en un mismo acto sexual. ¿Cómo es? Mirá, está buenísimo lo que decís. Por un lado, yo siempre digo que no tengamos esa presión, que la tenemos siempre. Sí, siempre. Que es la presión de que tengo que llegar. O sea, está buenísimo llegar. Y que el hombre también tiene que hacer llegar a la mujer. Bueno, sí, eso era con un poco lo que decían. Pero lo de la presión de no siempre llegar está buenísimo. Hay veces que no llegas y no llegas. Porque a veces, claro, ya está. Igual la pasaste bárbaro. Sí, y esta cosa de que si no llegaste no la pasaste bien. Como decía José, y a veces la pasaste bien igual. ¿Y por qué tiene que ser? Y la gente que te pregunta, que te pregunta, hay una especie de atorcibamiento de llegaste o no llegaste. Y también eso a veces te hace incluso no llegar, que se estén preguntando todo el tiempo. Totalmente. Bueno, pero es algo que se puede conversar antes. Total, total. Bueno, chicos. Obviamente que es el tema. Sí, hay preguntas todo el tiempo. ¿Multiorgasmo se puede decir? ¿Multiorgasmo está bien dicho? Sí, también está la multiorgasma. Es que un día lo de la multiorgasmia, que un día lo vamos a traer y hablar. Y bueno, pero por ahora tienen el domingo para festejar San Valentín e investigar un poquitito todas estas cosas. Me gusta eso. A ver si la semana que viene, esto que si lo retuvimos, ¿no? De nuevo el testagón. Les voy a traer un té. Les voy a sacar preguntas, bolilla y les voy a ir preguntando. Me encanta. Me gusta. Bueno, la semana que viene la esperamos de nuevo a Francesca en esta sección que tenemos de ESI. ¿Nosotros nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, señoras y señores. Si llegaste al final, viste la vulva, te metés en nuestras redes sociales y ves todo lo que pasó con Francesca. Nosotros vamos a una pausa y... Se viene Patricia Palmer acá en el estudio, en exclusiva, con los pibes de todo el país. Ya venimos.